Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito. Novoa admitió que fue una decisión muy difícil de tomar respecto a solucionar el problema con México. El mandatario ecuatoriano dijo que buscará almorzar con el presidente López Obrador. La situación en Ecuador ha cambiado drásticamente desde que el gobierno de Novoa decidió utilizar el ejército contra la Embajada de México. También, porque hicimos respetar al Ecuador ante el mundo y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleve del Ecuador. Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. Ustedes, valientes policías que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, conocen de cerca al peligroso enemigo que enfrentamos. Está en la calle, pero también está escondido en esferas políticas, en empresas, en las cortes, en la función judicial. El narcoterrorismo actúa con violencia, sin importarle la vida, sin importarle nuestras familias, sin importarle los inocentes, porque solo buscan impunidad de todo tipo. Y sobre todo poder para mantener esa impunidad. Todos aquellos que son serviles al crimen organizado y al terrorismo tienen sus manos manchadas con la sangre de las víctimas. Son cómplices del dolor de las familias, a las que les arrebataron a un ser querido y serán juzgados como tal. Nosotros no permitiremos que el crimen nos arrebate nuestro futuro, nuestro Ecuador. Lo dicho antes y lo reitero ahora, ustedes cuentan con el respaldo político y jurídico para su accional. Ahora el país se enfrenta a una inminente crisis financiera. La economía ecuatoriana está en declive, con dificultades para vender sus productos y producir energía. Las puertas al petróleo se han cerrado y la venta de productos ecuatorianos está en una caída libre. Empresarios ecuatorianos desesperados porque México les cierra las puertas. Nuestras bananas se pudren. Es grave, es muy grave. Con las puertas del mercado mexicano cerradas, los empresarios ecuatorianos se enfrentan a una situación crítica, viendo cómo sus productos se pudren sin poder ser comercializados. Novoa busca reconciliación con México para evitar la quiebra total de Ecuador. Pero, ¿debería México ofrecer una segunda oportunidad? Y esto también lo digo por la agresión en Ecuador a nuestra embajada. No lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos. A México se le respeta. La postura de México frente a esta situación es crucial. México ha demostrado ser un socio clave en el comercio de petróleo. Las empresas petroleras de Ecuador dependen en gran medida de México para refinar su petróleo. Sin el apoyo de México, las empresas ecuatorianas enfrentan grandes desafíos. México ha sido fundamental en la refinación de petróleo de países como Venezuela, Colombia y Ecuador. Además, México exporta petróleo a mercados internacionales, incluyendo Estados Unidos y China. Ecuador ha visto como sus principales exportaciones, como el cacao, pescado y banano, se ha visto gravemente afectadas. La crisis económica ha llevado a cierres de empresas y la pérdida de empleos. Las empresas bananeras de la familia Novoa están especialmente afectadas. En este contexto, la falta de disculpas por parte de Novoa ha exacerbado la crisis. Las relaciones comerciales entre México y Ecuador han sido severamente dañadas. En este momento, la demanda de productos mexicanos y el papel de México en la refinación de petróleo son vitales para la economía global. La postura de México en este conflicto es de gran importancia. Perdonar a Novoa sin una compensación adecuada podría enviar un mensaje equivocado a otros países y potencialmente poner en peligro la estabilidad económica de México. Otros países podrían ver esto como una oportunidad para agredir a México sin consecuencias. El país del mundo, la moneda más fuerte con relación al dólar. Votaron por alguien que le exprese al pueblo. Mientras tanto, la situación en Venezuela también está en el punto de mira. Recientemente se ha incautado un avión asociado con Nicolás Maduro, lo que refleja la tensión política en la región. Esta situación podría tener implicaciones para el comercio de petróleo y las relaciones entre países. Es importante estar atentos a cómo se desarrolla esta crisis y su impacto en el comercio internacional. La pregunta es clara. ¿Debería México perdonar a Daniel Novoa sin recibir una compensación adecuada? Los expertos sugieren que esto podría tener repercusiones negativas y abrir las puertas a futuros conflictos. Mientras Ecuador enfrenta una profunda crisis económica, la postura firme de México es esencial para mantener sus posiciones en el comercio global. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que México debería exigir una compensación antes de considerar cualquier reconciliación con Ecuador? ¿O piensan que es el momento de ofrecer una segunda oportunidad? Sus comentarios son importantes para entender las diferencias perspectivas sobre esta situación. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para mantenerse al tanto de las últimas noticias y análisis. Compartan este video con amigos y familiares para que más personas puedan participar en esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!